Soy Alicia Aguilar Nieto, vivo en Balcones de la Herradura, iniciamos Balcones desde el año 80, he sido presidenta de colonos, ahora vuelvo a estar dentro de la mesa directiva y le quiero agradecer a Quique Vargas que cualquier cosa siempre está pendiente de su gente y lo único que le deseo es que llegue a ser nuestro gobernador. ¿Alguna otra? Que nos comenten un poquito su experiencia con Enrique, ustedes viven en Balcones, viven en Herradura, viven acá, ¿cuál ha sido su experiencia con él? Bueno, hola, soy Maribel Hernández, una fiesta de Balcones de la Herradura y Enrique, de verdad agradecerte este acercamiento que has tenido con la gente, lo de las redes sociales ha sido un hitazo porque la gente se siente cerca de ti, nos sentimos cercanos y cuando tenemos algún problema o necesitamos ayuda en nuestro fraccionamiento, en nuestra comunidad, has estado al pendiente, en cuestiones de seguridad, no bajes la guardia, es un tema muy importante hoy en día para toda nuestra comunidad y sé que vas a ganar todo, Balcones de la Herradura, te apoyamos y estamos contigo, sigue adelante con esas iniciativas que tienes, con esas propuestas que nos has dado el día de hoy y sé que lo vas a lograr. Todos estamos contigo. Saludos. Gracias.